Le damos la bienvenida a Janet Macari, ella es empresaria de Bagués. ¿Cómo está Janet? Bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va las chicas de la tele? Ay, estamos, entramos en tu casa y bueno, ahí con el fondo... Con el mate Bagués. Sí, y mirá lo que tengo, regalito del día de la mamá de Bagués. Ay, me encanta ese mate que le decimos a la gente de la radio, que es un mate muy... No sé, como si fuera una piedra preciosa el recorte. ¿Viste? Hermoso, en color magenta, que es el color que nos identifica. Así nos mima la empresa, es el regalo del día de las mamis para todas las directoras y empresarias. Qué bueno. Así que, bueno, como todas las semanas, en realidad, hoy más que charlar con vos, que me encanta, pero con un mate o con un café de por medio en este momento que no podemos tomar mate, la idea es hablarle a toda esa gente, hombres y mujeres que nos están mirando, que de pronto no tienen trabajo, si no tenés trabajo, o estás harto del trabajo que tenés, o no te alcanza el dinero mensual que percibís, necesitas un dinero extra, o quizás estás aburrido porque estás jubilada o jubilado y siempre trabajaste y en este momento necesitas sentirte útil, tener tu propio dinero, tener contacto, aunque sea virtual, con la gente. Bueno, esa es la propuesta para todo ese gran mundo de personas que les puede interesar trabajar con nosotros. Por supuesto, la condición básica es que tengan actitud y ganas de hacerlo. Las herramientas están, se las brindamos a todos, si no sabés vender, te enseñamos, si no te sabés organizar, te enseñamos, las herramientas están. Sí, lo importante es tener para vender y para ofrecer un buen producto como es Bagués, con una trayectoria que se hace en el país, que la fábrica, la empresa que hace todos estos productos maravillosos está aquí. O sea, todo muy, muy transparente y eso da mucha seguridad. Janet, el teléfono, porque ya están preguntando. Dale, 154-64-4573. Me mandan un mensajito de WhatsApp, nombran a Informadísimas, porque, nombrando a Informadísimas, con el primer pedido que colocan, van a tener un premio por estar incorporadas a través de ustedes, del programa, ¿verdad? Entonces, 154-64-4573. Y decirles que esto no tiene techo. O sea, que podés ser una asesora, o sea, que sería la vendedora de otras líneas, se le llama asesora, o podés hacer la carrera comercial, que es una carrera sumamente simple, ágil y muy rentable. Para que tengas una idea, Cecilia, y para que tenga una idea la gente que nos está escuchando o viendo, nosotros tenemos un precio sumamente competitivo. El precio promedio producto de este nuevo catálogo, que lo comenzamos la semana que viene. Sí, lo estamos viendo en imágenes, en pantalla a partida. El precio promedio producto de todo el catálogo es 538 pesos. Bien. Ese es el precio producto, el precio promedio. Sí, sí. Entonces, es una línea que la calidad supera ampliamente el precio, casi dirámos que no es representativo el precio, que es fácil de vender, por supuesto poniéndole actitud y poniéndole trabajo, acá no hay nada que se haga solo, pero dedicándole poquitos horas semanales, realmente las ganancias son importantes. Para tener un parámetro, vendiendo 30 fragancias internacionales, que digamos que es nuestra unidad de medida, si una persona vende una fragancia internacional por día, puede tener una ganancia de 8.400 pesos al mes. Bien. 154644573 es el número donde ustedes mandan un mensajito por WhatsApp para ser parte de Vaguez. No hay que poner nada, no hay que entrar como inversionista, nada. Y nosotros acá, que ahora nos vamos a enfocar, estamos sanitizados, por supuesto, con productos Vaguez que tienen. No es ese olor al alcohol o a lavandina que ya llega un punto que uno no lo soporta más. Bueno, y nos sanitizamos con todos los productos que son uno mejor que el otro. Sí, por supuesto. La convocatoria está hecha, si la persona que nos mira o que nos escucha pronto no está interesada, seguramente conoce a alguien que le interese desarrollarse personalmente, profesional y económicamente, alguien que esté necesitando de este trabajo. Es la bendición y la gran pasión de trabajar dando trabajo. Claro. O de pronto, Janet, hay gente que está vendiendo otras cosas que pueden ser compatibles con los productos. Y bueno, ya tiene su cartera de clientes. La verdad que es una salida, una ayuda que para estos momentos viene muy bien. Como bien decís, eso ni hablar. O sea, hay gente que está vendiendo otras líneas o que vende de pronto ropa porque todos nos hemos tenido que reinventar. Yo hace 11 años que estoy en Vaguez, tengo una pasión importantísima por el trabajo que tengo porque es una empresa realmente maravillosa, una empresa argentina, como dijiste hoy, con el laboratorio en Merlo San Luis y en las oficinas en Buenos Aires, en el sur de Longchamps. Así que bueno, yo amo esta empresa, estoy fascinada con mi trabajo y por supuesto para mí es una pasión. Entonces, si esta persona que nos escucha tiene esa pasión, la invitación es para ellos. Bien, llevarse el 30% de ganancia que te lo quedás, o sea, no es que lo depositás en la empresa y después te lo retribuyen. No, para nada. Tu ganancia queda sobre la mesa. Vos simplemente pagás el costo que te corresponde, tenés un 30% o un 35% de ganancia siendo asesora de belleza y ese dinero la empresa nunca lo ve, directamente te queda en el bolsillo. Perfecto. Y además, bueno, todo lo que es de boletas y todo, vos como representante sos quien pone todo lo que es el blanqueo, las boletas, todo. O sea que no hay que ser ni monotributista ni nada. No, eso es lo bueno también porque, o sea, el 30% o el 35% que gana la asesora plata o la asesora oro, que para que tengan una idea, la asesora oro que gana un 35% es la persona que vende nada más que 20 productos en 4 semanas, o sea, en un mes que dura el ciclo de nuestro catálogo. Esa persona realmente deja sobre la mesa o en su billetera, porque nunca lo paga a bagués, el 35% de ganancia. No paga ingreso bruto, no paga IVA y no paga flete porque eso lo pago yo como empresaria. Bien. Así que fantástico. 154644573, le mandan un mensajito. No se olviden de poner informadísima porque van a tener un regalito extra. Bueno, Janet, feliz día para este domingo, lo mejor para vos. Feliz día a todas las mamis que nos escuchan y que nos ven. Y bueno, un beso grande para todos y hasta pronto. Claro. Gracias. Mamis que las hay de todo tipo, porque hay madres, a veces una tía, a veces un tío también hace de madre. En esta diversidad que tenemos es el saludo para todas. Besitos, Janet. Para todos. Besitos. Bye, bye. Gracias. Chau, chau. Janet Macari, ella es empresaria de Bagués. Y bueno, la propuesta de incorporarnos 154644573, la llaman a Janet, le mandan un mensajito y se va a encargar de brindarles toda la información que necesitan para ser vendedoras.